Bienvenidos a un video mas de su canal Dante Team Dante Team oficial de Youtube y Dante Team online de Twitch Oíren en el video anterior tomamos la llave para terminar la región de los Horas vamos a llamar a Cabo Cabo asi que vamos a ver Me imagino que es Cabo Cabo o Pepe o algo what the hell oh i said Kibben authority oque ok 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No sé. ¡Es madre! No! ¡No! ¡No! ... No, no, no. ¡No, no! ¿Por qué le pego, güey? No sé con qué le pego. A ver, con el otro, ¿qué es de esta? ¿Qué es de agua? ¿Con este? ¿Con este que huele? ¡No! No, güey, ¿con qué le pego? No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. No, güey. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí está! ¡Venga el corazón! Así fue como vencimos al enemigo del mundo de los Zora y arreglamos esta falla ¡Buenísimo! ¡Hijo de su madre! Con el poder de vincular le puedes quitarlo de arriba ¡Oh! ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Dice... ¡Eso! ¡Manda hermosa! ¡Manda hermosa! ¡Manda hermosa! ¡Ay, qué hermosa! ¡Manda hermosa! ¿Qué? Una ballena, mamá ¿Te llama Jabo, Jabo? Jabo, Jabo, Jabo ¿Jabo, Jabo? Sí Pues ahí está Diego Alonso Dice... Fue complicado un poco vencer ese monstruo ¡Ok! ¡Nivel 4! ¡Toma la verdad! ¡Toma la verdad! ¡Toma la verdad! ¡Ok! ¡Ya podemos hacerlo más! ¡Muy bien! ¡Toma la verdad! ¡Toma la verdad! ¡Toma la verdad! Voy a agarrar el corazón ¡Manda hermosa! ¡Mmm! 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 Y regresamos al mundo exterior Aquí paramos la grabación Fue rescatando a Jabo, Jabo Terminamos con el Tercer jefe Tercer jefe El mundo es hora Seguimos con el directo